Salió esto pocos años después. Documentos filtrados por Verbitsky, que tiene amplia experiencia en investigación periodística. Hay documentos secretos que fueron publicados este domingo que revelan esta decisión de Mauricio Macri de implicar a las Fuerzas Armadas Argentinas en una posible intervención militar patrocinada por Estados Unidos contra Venezuela. Ahora sí, vamos a la evidencia con la gravedad de estas pruebas, Satilio. Sí, evidentemente que hubo esa decisión. Lo que yo introduciría como un matiz en la argumentación que desarrolla Verbitsky, en donde aporta datos muy significativos, es que Macri no planificó absolutamente nada. O sea, este domino planificado de Estados Unidos, Macri es un hombre que tiene una absoluta incapacidad para hacer una planificación, no solamente de una operación militar, sino de algunas cuestiones inclusive mucho más elementales. Esto lo que confirmó es que el gobierno de la Argentina, como muchos gobiernos de América Latina, simplemente son peones o vasallos que obedecen, ejecutan las directivas que les dan desde Washington. Este fue un plan generado allá, generado por el Comando Sur, generado con el visto bueno y el respaldo absoluto de Donald Trump y de Mike Pompeo y de Elliot Abrams, que recordemos que era el encargado de llevar la democracia a Venezuela. Y simplemente la Argentina fue un país ejecutor y yo creo que, si vamos a escarbar un poquito más, no va a demorar mucho tiempo en que aparezcan datos similares de otros países latinoamericanos en donde este mismo plan fue preparado, esbozado y las Fuerzas Armadas fueron puestas en movimiento para llevar adelante ese plan. No, no creo que haya sido Argentina... Ay, perdóname porque estoy muy mal de este catarro. No creo que haya sido solo Argentina el país que se involucró en esta operación. Incluso los documentos mismos de Mervisky demuestran claramente, no es cierto, que había otros países involucrados. Entonces, que no se sepa, que no se hayan filtrado los documentos secretos, no quiere decir que no hubieran estado comprometidos en este proyecto de invadir desde Colombia a Venezuela, la República Bolivariana de Venezuela, y probablemente con el objetivo siniestro de ultimar, asesinar al presidente Nicolás Maduro. Nombraste cuando diste la idea o la apreciación de que van a aparecer o que pueden llegar a aparecer mediante la filtración de documentos secretos los nombres de otros países, mencionaste uno, Colombia. ¿Qué otros podrían aparecer allí según tu presunción o tu hipótesis, Atilio? Mira, yo creo que no sería raro que aparecieran documentos en donde involucran, por ejemplo, al gobierno ecuatoriano de Lenín Moreno. Me parecería más bien raro, extraño, que no llegara a aparecer algo así. Y seguramente alguna documentación acerca del papel que Brasil puede jugar en todo esto. Porque no nos olvidemos que desde el punto de vista de la estrategia militar global, cuando se piensa en el ataque a Venezuela, es un error pensar que este solamente vendría del occidente, es decir, de Colombia. Puede venir también desde el sur. Y creo que en una estrategia militar bien sofisticada, evidentemente, debería haber un movimiento de pinzas, desde el sur, desde el Brasil de Bolsonaro, y desde el oeste, Colombia, ¿no es cierto?, de Iván Duque, y eventualmente el Ecuador, digamos, hablando del día de hoy, de Guillermo Lazo. Pero bueno, esos documentos todavía no han aparecido en aquellos dos países. Hay que reconocer que en la Argentina hay un periodismo muy incisivo, ¿verdad? Realmente, muy a menudo aparecen revelaciones que luego, al tiempo, aparecen en otros países. No nos olvidemos la historia de la Operación Cóndor, ¿no?, en donde fue denunciada en la Argentina, y luego de eso empezaron a aparecer ciertos datos adicionales sobre esa operación en Paraguay, en Chile y en Brasil. Yo, me parece que sería razonable esperar que en un tiempo más aparezca algo así en aquellos otros países. ¿Qué pasa ahora con esta postura? ¿Cómo queda el general Juan Martín Paleo, que es el jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, uno de los militares que tiene más roce, por decirlo así, o más postura con las autoridades de defensa que están en este momento en funciones en el sistema argentino? Quiero preguntarte esto porque una vez que aparece la efervescencia en los medios, se conoce la información, llega un momento de actuar. ¿Es así, Atilio? Bueno, sí, pero estamos hablando de un gobierno que tiene un ritmo de actuación muy lento, ¿verdad? Tú lo sabes, y no solamente en esta materia. Entonces, yo espero que cuanto antes, habiéndose producido esta revelación, el general Juan Martín Paleo se ha dado de baja de inmediato, y no solamente eso, sino llamado a declarar para explicitar detalles que todavía no se conocen acerca de los vínculos. ¿Quiénes fueron los que desde Estados Unidos, concretamente, ordenaron hacer este ejercicio? Porque lo que te puedo garantizar, y le puedo garantizar a la teleaudiencia, es que esto no es una idea que se origina en el gobierno de Macri. Macri es simplemente un peón, un lacayo ejecutor de órdenes. Le dicen, prepare su fuerza, porque lo vamos a mandar a dar la pelea para acabar con el gobierno de Maduro, y apoyar una invasión desde Colombia, Macri obedece. Pero no tiene ninguna capacidad, no la tuvo, ni la tiene, ¿verdad? Incluso intelectualmente, para pensar un operativo de este tipo. Sería interesante que Paleo contara, bueno, quiénes fueron, cuál es la vinculación con la agregaduría militar de los Estados Unidos en la Embajada Argentina, los contactos con el Comando Sur, cuál fue el papel que desempeñaron los jefes del Comando Sur, en propiciar esta aventura. ¿Quién financió todo este ejercicio que se hizo, verdad? Porque no estaba en el presupuesto regular de las Fuerzas Armadas. Se violaron, no es cierto, disposiciones constitucionales de la Argentina, que exigen que en la preparación de una invasión hacia un país extranjero, tiene que haber una aprobación del Congreso, cosa que el Congreso no se enteró. Se enteró a los representantes del pueblo ayer en la mañana cuando leyeron esta noticia. O sea, creo que Paleo tiene muchas cosas que decir, y supongo que en los próximos días no solamente va a ser puesto en situación de retiro efectivo de la fila del Ejército, sino que se ha convocado para conversar sobre todos estos temas. Hablamos de que están haciendo un control de daños, ¿así le dicen en lenguaje diplomático, Atilio? Perdón, no te escuché. Digo, lenguaje diplomático, lo que van a hacer, o lo que están haciendo en este momento, esas autoridades a la hora de tomar una decisión con Paleo, están haciendo control de daños, digo. Están haciendo control de daños, efectivamente. Y no me cabe duda que el ministro Zayana, que es un hombre de bien y una persona con una perspectiva política progresista y que ha sido muy solidario con la Revolución Bolivariana, va a meter manos en el asunto y averiguar hasta el final toda esta operación, como te dije antes, que era desconocida para la opinión pública argentina, no solo la opinión pública, sino inclusive para los representantes, de diputados, senadores y funcionarios que deberían haber sido informados de lo que estaba en marcha. Deberían. Ahora vamos a ver a lo largo de esta jornada las repercusiones, a ver si eso existió o no. Aquí hay unas cuantas consideraciones. Te escuché hablar de la capacidad mental del expresidente Mauricio Macri y yo quiero contarles así en una clave rápida para que se entienda que el expresidente Macri en Argentina siempre fue llamado en redes sociales por los ciudadanos en tono de broma y un poco más allá también, el presidente reposero. ¿Qué quiere decir el presidente reposero? Que vivía en la reposera que es el sillón con el que uno va a la playa, ¿sí? Porque decían que se despertaba muy tarde, que llevaba muy tarde a hacer agenda de trabajo en su espacio presidencial. Rocco Carbone tomó un tuit al azar, a Tilio, viendo redes, dice que fue un gobierno mafioso, lo sabemos, que fue un gobierno golpista, está hablando del gobierno de Macri, que fue un gobierno golpista, contrabando de armas a Bolivia, lo sabemos. Ahora sabemos también que tenían la hipótesis de invadir a Venezuela. Y está subiendo la información publicada con el título de un general paleolítico, que es el artículo en el cohete de la luna, firmado por Horacio Verbitsky, donde da a conocer toda esta información. Verbitsky tiene fechas inclusive muy claras. El nombre del ejercicio militar Puma, entre abril y julio de 2019, los nombres, las responsabilidades. Hace un contexto a Tilio de que esto ocurrió con la escalada de Estados Unidos contra el presidente Maduro, con Guaidó subiéndose a un sillón hipotético, porque finalmente nunca fue así. Y los que vivimos acá, venezolanos extranjeros, los residentes en Venezuela, lo sabemos. Cuando hablamos ya de Mauricio Macri pronunciándose a favor de los golpistas y tratando como jefe de Estado a Guaidó, sabemos también que el 80% de las Fuerzas Armadas, dice Verbitsky, permanecieron leales a ese gobierno. Y allí va dando un dato de que no solo conoce la situación, digamos, en Argentina, sino también en Venezuela. Estoy sacando un poquito más del contenido de lo publicado, este, a Tilio. ¿Qué te llamó la atención a ti? Mira, yo creo, en primer lugar, me parece que la lealtad de las Fuerzas Armadas Bolivarianas al gobierno de Nicolás Maduro va bastante más allá del 80%. No sé cómo y en qué se basa Verbitsky para hacer esa afirmación, tal vez tenga algún informe que procede de Estados Unidos o de donde sea, pero a mí me parece que hay un apoyo que yo me atrevería a decir que es prácticamente monolítico de las Fuerzas Armadas Bolivarianas en ser gobierno legítimamente electo de Nicolás Maduro. Primera cuestión. Segundo, lo de Macri. Macri es un hombre que tiene muchas limitaciones, ¿no es cierto?, intelectuales y políticas, que, bueno, pueden ser disimuladas con un coaching para una campaña electoral, pero lo veo absolutamente incapacitado para diseñar un operativo de invasión de Colombia. Quiero insistir mucho en esto. Argentina, el gobierno argentino se puso al servicio incondicionalmente de Washington y de Donald Trump. Y Donald Trump, de alguna manera, no se autorretribuyó favores al facilitar ese préstamo fenomenal, el más grande en la historia del Fondo Monetario Internacional, a la Argentina para facilitar la reelección de Macri. O sea, acá hubo un intercambio de favores. Es lo que a mí me lleva, en un artículo mío, en mi blog, a decir que entre Trump y Mauricio Macri hay una asociación ilícita. Algo que en la Argentina está muy severamente castigado por la legislación. Una asociación ilícita es cuando dos personas, ¿no es cierto?, sean personas físicas o jurídicas, se confabulan para producir un daño. Y esto fue lo que ocurrió. Primero, con la deuda. Y segundo, un daño que finalmente no se materializó, cuál era la invasión, nada menos que la República Bolivariana de Venezuela. Sin embargo, bueno, los organismos de custodio de los derechos humanos en América Latina, que son tan sensibles ante algunos temas, todavía no se han expresado acerca de esta conducta del gobierno de Macri y del papel de los Estados Unidos a través del Comando Sur al preparar todo este operativo, que afortunadamente no llegó a concretarse porque hubiera sido realmente causas de enorme sufrimiento sobre el pueblo venezolano. Cosa que nadie quiere, por supuesto. Y repudiamos todos en la Argentina esa sumisión, la cayuna, ¿verdad?, de vasallo del gobierno de Macri y creo que vamos a exigir que haya una actitud ejemplar de castigo por haberse involucrado en un operativo de esa naturaleza que no responde al interés nacional de la Argentina, sino que simplemente es una pieza en el tablero geopolítico regional que mueve Estados Unidos. Ahí en la nota de Berbisky se dice muy claramente el papel de Trump y la ambición de Trump de apoderarse del petróleo venezolano, que cosa que no hay que olvidar nunca, eso está en la base de toda esa animosidad en contra del gobierno bolivariano, está el hecho de que Venezuela tiene las más grandes reservas petroleras del mundo y como dijo Donald Trump, las tenemos ahí en nuestro patio trasero, ¿qué esperamos para apoderarnos de ellas? Esta es la cuestión de fondo, que sigue teniendo vigencia inclusive con el gobierno de Biden, porque no hay que hacerse la menor ilusión de que con Biden las cosas van a ser diferentes, ¿verdad? Biden lleva más de un año y hemos visto que no ha cambiado, la política hacia Venezuela sigue siendo exactamente la misma, yo te diría Marcela, sigue siendo la misma que se inició desafortunadamente con Obama, ¿verdad? Es así, ¿sabes qué? Mientras escucho... Y ahora creo que se cayó la comunicación por acá. No, yo te escucho desde acá, mientras tanto voy a ir a subir en Twitter este artículo de Berbisky, para que si ustedes lo quieren conocer o ampliar puedan hacerlo, y se llama, voy, el general paleolítico, creo que es literal, un general paleolítico, es literal, así es el artículo. Yo quiero que en este artículo que voy mostrando, por favor cliquen allí, ese es el tuit de la persona que lo subió, cliquen en el artículo del cohete a la luna, ese es el medio de comunicación de Argentina, allí tienen el artículo, y si van avanzando en el tercer gráfico, van a ver al ex jefe del FBI, Andrew McCabe, lo van a tener con un libro, un señor con lentes y con un libro, el libro se llama La Amenaza, allí el ex jefe del FBI revela, y Berbisky lo cita, que Trump quería ir a la guerra con Venezuela para apoderarse de su petróleo. Una comprobación más, allí lo tienen, estamos hablando del ex jefe del FBI, atentos a esto. Pompeo, que estaba al frente de la CIA, luego pasó a la Secretaría de Estado de Estados Unidos, también aparece citado aquí por este periodista argentino Horacio Berbisky, y McKay cita una frase textual de Trump, cuando se refiere a toda esta coyuntura, a por qué el accionar contra el gobierno constitucional de Venezuela, tienen todo ese petróleo y están en nuestra puerta trasera, así de claro. Además de esa motivación económica, Trump también pensaba en el voto del exilio cubano y venezolano en la Florida. Esto es lo que está diciendo en este artículo Berbisky. Mientras retomábamos el audio contigo, Atilio, yo les comentaba que una de las fotos citadas aquí por Berbisky, con la tapa del libro, es Andrew McCabe, ex jefe del FBI, autor de La Amenaza, como se llama en español su libro, y la cantidad de información que apoya a Berbisky en su artículo, la promesa del Comando Sur, las denominaciones, como Paleo describe inclusive un escenario complejo, esto está entrecomillado, actores extrarregionales que han buscado incrementar su influencia en los países emergentes de Patagonia del Sur, está hablando en clave al referirse acá, cuyas reservas naturales estratégicas los colocan en el centro de sus intereses. Así que lo que estás repitiendo, porque no es nuevo lo que estás diciendo, que apuntan desde Estados Unidos contra Venezuela por el petróleo, aquí también aparece con nuevos datos. Y hay un punto más, que hay que decir fallaron y van a seguir fallando, nunca lograron consenso político por una política de transición como lo pensaban en Venezuela. Y creo que allí el buen cierre que le da Berbisky al artículo, a Tilio. Sí, definitivamente, creo que ese fue un plan fallido. Ellos tienen una subestimación absoluta de los procesos progresistas y revolucionarios en América Latina. Creen que son producto o bien del engaño de la gran mayoría de la población, o si no, producto de la imposición de un régimen brutal, salvaje, que reprime de una manera sistemática y masiva a cualquier gesto de disidencia posible. Claro, y cuando luego ellos esperan que ante una operación de invasión, como la que se experimentó, recuerdas, hace dos o tres años, que llegaron aquellos mercenarios a las costas ahí y fueron apresados por los pescadores del lugar, para ellos fue una inmensa sorpresa. O sea, la expectativa norteamericana es que cuando entran tropas destinadas, cuyo objetivo manifiesto es la liberación de un país que está oprimido, reprimido, sometido por un gobierno despótico autoritario, va a haber un levantamiento en masa de la población, facilitando los planes de los invasores. Y nunca ha ocurrido eso, nunca ha ocurrido eso en la historia, ni va a ocurrir. Allí tienen entonces a nuestro invitado súper especial en este día, mientras los invito a ver el artículo también, Atilio, gracias, donde aparece la publicación del documento secreto, donde aparece fichada toda la información, y entre ellos hay un capítulo que es sumamente importante. Les voy a leer y se los muestro inclusive. Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, documento que tiene un sello de reservado, Dirección General de Inteligencia, Coordinación de Inteligencia, 23 de abril del 2019 está fechado, dice, situación actual en el punto 2, Venezuela. Actualmente posee la mejor defensa aérea de América Latina con misiles S-300 al sur de Caracas, sin con el suministro y apoyo militar de Rusia. Sería muy difícil su invasión por un IM convencional. Tiene a favor al factor geográfico y su extensión. Por su parte, el canciller Jorge Arreaza defendió la potestad de firmar acuerdos y afirmó que la presencia de militares rusos corresponde a una necesidad de protección del pueblo. Estoy leyendo uno de los documentos. Búsquenlo por separado y después lo ponemos al aire para evitar así esa sucesión de letras. Este documento está aquí, también en esta publicación. Luego, en el punto 2-3, situación actual de Venezuela, cuando se va al capítulo Rusia, dice, el 27 de marzo de 2019 Rusia defendió su presencia militar en Venezuela y destacó los acuerdos para la cooperación mutua regulada por el acuerdo de cooperación técnico-militar suscrito y ratificado en mayo primero por ambos gobiernos. Así, de esa manera, tenían el plan armado, tenían inteligencia estratégica nacional tomada y aquí les voy a mostrar ahora el documento. Allí lo tienen, situación actual 2-1, allí lo tienen. Ese es el 1, si siguen avanzando la información van a ver el 2. El punto 2 estaba en la primera hojita. Pero bueno, cuando ustedes vayan al cohete en la Luna van a tener todo el material allí.